Hola amigos y bienvenidos a este conteo que se llama el mi top 100 de mis canciones favoritas de Lacrimosa. Así es, este top que semana tras semana hemos estado revisando con pues una selección personal de 100 canciones de Lacrimosa. O sea, de sus 147 canciones distintas, escogí 100. 47 quedaron descartadas y bien, pues es una tarea difícil. Mi nombre es Gabriel Liebenden, si es que es la primera vez que usted llega a este canal. Si no, pues bienvenido como siempre. Y si usted es nuevo, pues aquí va a encontrar muchísimo contenido de Lacrimosa y de diferentes cosas. Pero este ciclo nos estamos centrando en estas 100 canciones, que yo sé que a lo mejor hay muchos a los que les da morbo saber pues cuáles son, ¿no? En fin, vamos a iniciar con este conteo. Vamos a ver hoy del lugar número 60 al 51. Y el lugar número 60 corresponde a mi disco favorito, que es Stila. Y el tema es Not Every Pain Hurts. Not Every Pain Hurts es un tema de Anne Nurmi, de lo más oscuro que tiene Anne, de lo más melancólico. Es un tema de película, no sé, me recuerda mucho al cine en general, a un soundtrack. Bueno, no al cine en general, sino más bien al cine que tiende a ser oscuro, melancólico, nostálgico. Este ambiente, o esta atmósfera circense, con esta melancólica voz que canta como Sally Song, ¿no? The Nightmare Before Christmas, pero llevado a una potencia mayor, ¿no? Con todos esos elementos de metal que vemos ya en Stila, con Sasha Gerwig a la guitarra y ahí sí a la batería, haciendo cosas realmente asombrosas en la mezcla general, ¿no? El acordeón está genial, bueno, se hace con teclado, pero es asombroso cómo lleva toda la canción. Es un tema de verdad increíble, es de mis favoritos de Anne, si es que vamos a jugar a esa ecuación de Anne aparte. Digo, si eso fueran, estarían en otro listado, ¿no? Pero aquí está en el número 60, o sea, vamos, sí, es algo que está interesante, ¿no? A mí me gusta mucho Not Every Pain Hurts. Pero bueno, vamos al número 59. Esto está en el álbum Inferno y estoy hablando de Fermagnis Dersone. Así es, el tema número 6 de Inferno, Fermagnis Dersone, el cual, bueno, es una canción que se remonta, no sé si a estos sentimientos universales de autoconocimiento y que nos habla del pecado y que nos habla de sentirse en contacto con uno mismo, pero sabiéndose que pues tiene errores y, no sé, elementos negativos, ¿no? Musicalmente, Fermagnis Dersone, me encanta cómo empieza con este piano y luego cómo entra la guitarra eléctrica y la guitarra acústica que está en todo momento. Es muy rica, es también un dulcecito que Tilo nos regala en estos discos. La voz está muy bien modulada, me gustan los cambios que hace, no sé, siempre lo he visto como un tema, no sé a qué se refiera este pensamiento de Gabriel Liebenden, que es un tema teatral, ¿no? Como que está rodeado en este ambiente de que pudiera parecer estar como una puesta en escena, porque al final dice el telón, ¿no? El fin. Es un tema peculiar, lo disfruto muchísimo. En su versión acústica también es excelente, pero aquí es una... Incluso en algún momento fue mi versión favorita, la acústica, pero esta, que está en Inferno, yo creo que tiene todos los elementos necesarios para ser un gran tema y es, pues ya un clásico de Lacrimosa, ¿no? Que para mí es infaltable en este tipo de conteos. Vamos con el número 58. Esto está en el álbum Egeos y el tema es el número 7. Usted sabe cuál es. Es malina. Es malina. Es un tema bellísimo con unos... Con un violín y un clavicordio que se llevan como si estuvieran... Es como un tango, ¿no? Yo siempre lo he visualizado como el tango de Lacrimosa, con una letra también muy bonita, donde habla mucho de sentirse... Usa la metáfora de estar quemado, ¿no? Me estoy quemando en vida. Estoy quemando. Dejaste una marca como alguien que dejó algo en él, ¿no? Algo muy fuerte, un sentimiento muy poderoso en su interior. Y Malina es eso. Es este canto suplicante, ¿no? En medio de este ambiente festivo. Es una canción muy linda que pudo haber sido un sencillo, pero está bien posicionada en el álbum Egeos. Y también en directo es una gozadera con Malina, ¿no? Esas canciones que te ponen feliz, justamente eso hace Malina en mí. Al menos eso así opera. El siguiente puesto, el número 57, pertenece al álbum que todo mundo odia, que es Hoffnung, que yo no entiendo. Pero bueno, ¿el tema cuál es? Es con el que abre. Montfeuer. El tema más largo en la historia de Lacrimosa es un tema para mí sumamente psicodélico, apoteósico, que narra una suerte de cosas que Tilo yo creo que experimentó, o creo que lo dice en una entrevista, ¿no? Estando en un avión, porque habla de miles de luces y miles de corazones y miles de lágrimas, miles de personas, pero todos se centran en una persona, en ese pensamiento. La letra es muy bella de lo que narra en Montfeuer, pero aquí la belleza radica en todos los elementos del tema, ¿no? En estas orquestaciones que de repente son muy intensas y de repente te llevan por pasajes de flauta y de vientos, y de repente otra vez vuelve la intensidad y de repente entra el metal que ya conocemos de Lacrimosa. La guitarra líder, de JP, aquí hace gala de su técnica, y Tilo con esta voz tan misteriosa, tan grave, como sintiéndose muy afectado por lo que está cantando. No sé por qué la gente piensa que Hoppnum es un mal álbum, si teniendo esta obertura, o sea, ¿cómo pensar eso, no? Si tienes, híjole, un temazo, y no por su longitud, sino por todo lo que lo conforma. Y tiene un final también muy, ¿cómo decirlo? Que se va desvaneciendo y mistérico y sombrío. Es una gran canción, Montfeuer. Vamos con el número 56. Este pertenece a su más reciente álbum, a Leidenschaft, y estoy hablando del tema 5, Routier. Routier, que tiene un video un poco, mucho, muy desafortunado, pero quitando el video de nuestras cabezas, tenemos una excelente canción. Una de esas que llegó para quedarse un single perfecto, con una orquestación maravillosa, con unos cambios fabulosos, con un ritmo muy acelerado, un piano delicioso, la orquestación está justo en su punto. Y se nota esta dualidad de Tilo al momento de interpretar esta canción, que tiene una letra de ese amor enfermizo, de obsesivo, deseo sexual, frustración, celos. Es muy frenético el tema de Routier, y cómo lo está cantando, y los gritos que salen después de estas frases que dice lo que yo siento, lo que siento por ti. Esos gritos le salen naturales, le salen del alma, no son impostados. Tiene una energía muy especial, Routier. Creo que cuando la veamos en vivo, yo por lo menos voy a disfrutarlo como no tienen idea. Es un temazo, temazazazazazo. A ver cómo, digo, ahorita se quedó en el lugar 56, a ver en unos años si sube, si baja, si se queda. Pero definitivamente Routier se quedó en mi corazón. Es un temazo. Y de verdad, olvídense del video eso. ¿No? En fin. Vamos con el siguiente, y les estoy hablando del puesto número 55. Uff, empezamos ya con acercarnos a los temas más interesantes, ¿no? Esto es del álbum Sensucht, es el tema número 9. Der Tote Winkle. Wow. Qué canción, qué letra, qué manera de expresar esta sensación de no sentirse parte de algo. Soy siempre, lo he sido, el punto ciego, ¿no? Invisible, pero soslayable. O sea, no soy parte de, pero aún así me logras ignorar, logras pasar de mí. En fin, aquí, cómo recalca la letra con esta potencia que tiene la canción, con una orquestación muy bien, con las intervenciones de Anne en su punto, con una, la voz de Anne en su tono fantasmal es la que más me gusta, y aquí es como ese eco fantasmal que como que sirve como de conciencia para el cantante masculino que estilo en este caso. Pero tiene una fuerza muy especial, es una lástima que en vivo, pues no se, se siga tocando. En su momento, Tilo dijo que la gente no respondió también a Der Tote Winkle, y yo digo, ¿qué? ¿Es en serio? Con esta pedazo de canción tan, tan... Ay, a mí me encanta, es de lo mejor que hay en Sensuk, y la versión especial de Der Tote Winkle todavía es la eleva, ¿no? Con este canto frenético que tiene al final, y los silencios, es muy interesante. Les recomiendo que escuchen las dos versiones. Creo que ninguna suplanta la otra, las dos tienen su punto. A mí en lo personal me gusta más esta porque tiene, es, tiene minimalismo musical, y la otra ya es como un poco más atascada, pero le tiene, tiene un buen, eh, es una buena versión, es a lo que voy. Pero en fin, gran, gran tema. Vamos con el 54, otro, hablando de grandes temas, viene uno que, uff, Esto pertenece al álbum Testimonium, y es el tema número uno. Denuncia de Hilden Sterben, cuando nuestros héroes mueren. Joder, aquí Tilo hace una confesión sobre sus héroes musicales, sobre cómo se siente al respecto de sus fallecimientos. Están mencionados aquí David Bowie, Prince y Leonard Cohen. De manera, Sigi, Freyheit, Aleluya. Que, corríganme si estoy mal, los melómanos. Freyheit, que es libertad. No sé si se refiere a George Michael, o si se refiere a Prince. Siempre he tenido esa duda. Porque Prince no tiene algo tan, sí tiene algo que ver con libertad, pero no tiene algo tan claro. Y George Michael, sí. Aleluya, pues me queda claro que es Leonard Cohen. Y Sigi, pues obviamente es Sigi Stardust, David Bowie. Pero bueno, ya en algún momento hablaremos a fondo de este tema tan interesante. Pero de primera mano, ejemplifica muy bien el sentimiento de Requiem, que tiene que ser el álbum Testimonium. Es una gran obertura. En directo fue genial escucharlo. Mucha gente no conectó con este tipo de canciones por ser ajenos al sentimiento personal que les puede provocar una canción de lacrimosa. Y muchos otros sí. He oído historias, que no voy a mencionar por respeto, de gente que esta canción les ha servido para canalizar las pérdidas de seres importantes. Aquí, bueno, Tilo está hablando de músicos, ¿no? De canciones y que hay que celebrar a estos héroes y nunca dejar que sus voces se callen. Pero no está hablando específicamente de músicos, sino de héroes. Entonces, si tú estás viendo esto, no te voy a mencionar por respeto, hablaste una vez de tu hijo, que es perdiste a tu hijo y lo recuerdas como un héroe y esta canción te pega, pues ese sentimiento jamás podría yo atreverme a decir que puedo sentirlo o ser empático, porque no, no me imagino qué tan difícil puede ser, pero en mi caso, tratando de acercarme al sentimiento de ponerme en tus zapatos, me duele y la verdad es que es muy fuerte, muy fuerte el efecto que provoca este tipo de canciones en una persona. Y lo he aplicado también a situaciones personales y la verdad es una joya que nos regala Tilo Wolf, muy honesta, musicalmente tiene unos cambios, una orquestación preciosa, ese violín del principio mientras está recitando, gran tema, o sea, Lacrimosa en su jugo. Vamos al siguiente puesto, el puesto número 53, pertenece al primer álbum de Lacrimosa, así es, a Angst, y estoy hablando de Requiem. Requiem es de las canciones más legendarias de Lacrimosa, es su segundo tema, aparece tanto en Clamor como en Angst en el puesto número 2, y tiene este aura de misterio que envuelve al protagonista de la canción, que está en sus últimos momentos y que se sincera sobre irse al paraíso, pero nunca con el demonio. Y esta letanía de In nomine in pater, fili et spiritus sancti, amen, esta solemnidad que hay, este elemento sacro, lo hace aún más misterioso, más oscuro, es un tema denso, pausado, ese tilo honesto, ¿no?, que dice, pues, ¿quién te envió? Yo quiero, déjenme estar aquí un momento, ya regresaré con ustedes. Sabe, sabe que está muriendo, que es un tema muy frecuente en el disco de Angst, y este cambio al final donde se escucha esta música circense, como esta ironía per se al tema, llega la muerte y de repente todo es circense, es un tema muy duro, o sea, lo que hace con Requiem es de las cosas, de esos experimentos primigenios, muy poderosos, la verdad. Y un tema que, sin duda, siempre será un clásico, y que antes no apreciaba tanto, pero ahora, al sumergirme en la etapa primigenia lacrimosa y en esta oscuridad que estaba ahí latente, en medio de esta poesía tan joven, me llena de orgullo y lo aprecio más, es como un vino que se deja añejar y está en su punto. Esto es una belleza de tema. Pero bueno, vámonos con el número 52. El número 52, regresamos al álbum Sensucht, así es, y me refiero a el número 7, Dietaube. ¡Wow! Hay muchas cosas que decir de Dietaube, me las voy a guardar para cuando hablemos de ello en Lacriñuños, pero es un cuento de Tilo Wolf, así musicalizado. No encuentro aquí otra cosa, porque sé que no es anecdótico. Sería tonto pensar que es anecdótico. Se nota a leguas que esto es una historia, o se pensó como un guión o como un cuento, pero es fabuloso. Es una historia oscura, melancólica, muy triste. Te pones en los pies del personaje y lo puedes introducir muy bien en lo que nos quiere contar Tilo. Y musicalmente es una pieza de la época de oro, previas a Sensucht. Aquí se palpa ese espíritu de Lodia, de Fasade, de Echos, de Liegestalt en Dietaube. El piano, excelente, la orquestación, brutal. O sea, es un trabajo enorme. Este tema parece que es ajeno a Sensucht. No sé si a ustedes les ha pasado. Es como una isla dentro de Sensucht. Fabuloso, muy fuerte, repito. Y los énfasis en la parte donde Tilo dice que está golpeando, es un momento súper fuerte. Y estos temas mistéricos, que tiene Lacrimosa, pero no tan mistéricos como Sino que aquí yo creo que está implícito que es un cuento, repito, por la historia. Y que estos ejercicios musicales se hayan dado en estas fechas es interesante, ¿no? Porque sabemos que Tilo tiene una vena de escritor que no la ha explotado, pero ojalá lo hiciera más. Ojalá lo viéramos más. A lo mejor sí está, ¿no? A lo mejor en todos los discos hay un tema así, pero no es tan gratuito, no es tan fácil de detectar. Aquí en Dietaube sí, definitivamente me queda claro que lo es. Y sería una buena tarea revisar tema por tema y ver ¿esto será anecdótico, será parte de su vida? ¿O es un cuento? Yo creo saber cuáles son cuentos, ¿no? Ya los mencioné, pero en general es esa parte de Lacrimosa tan poco explotada, pero tan rica. En fin, vamos con el tema número 51 y que cierra este top. Y me refiero al disco Fasade. ¿Qué tema es? El número 8. Fasade, tercer movimiento. Fasade, dry sats. ¿Qué decir de Fasade? Son temas muy bien hechos, con un dramatismo, con una musicalidad... O sea, es una explosión musical lo que hay en Fasade 3. Se repiten elementos de Fasade 1 y de Fasade 2, pero aquí todo está conjugado. Es como el concentrado de todo lo que hay en Fasade. Me encantan las partes donde cantan Tilo y Anne. Y luego como entran los coros inmediatamente. Y el final, después de todo este ánimo musical beligerante, viene una parte en donde Tilo confiesa, tal cual, déjenme solo, yo solo quiero estar solo. Este disco no arregla nada, solo ejemplifica un mal que actualmente tenemos, que ya se explicó en el video de Fasade de Lacriñoños, pero lo expresa muy bien y le crees totalmente, ¿no? Ese sentimiento, ya esa voz que dice Gansolain, que ya quiero estar solo, este... Déjenme, déjenme en paz. Y el final, cómo acaba con esta orquestación que da inicio al disco, ¿no? ¡Tran! Uf, son joyas realmente que tenemos ahí y que a veces con el tiempo no sabemos apreciar porque yo creo que mucha gente se decanta por los temas que hablan de amor y desamor o de tristeza total, pero estos temas que son más sociales, más políticos, más... que también son tristes y si lo ven desde cierto punto, los dejamos de lado. Pero yo creo que dependen mucho de las circunstancias y si nos vamos a lo musical, es una joya. Innegable. Pero bueno, aquí llegamos a número 51. Hemos recorrido 50 temas de lacrimosa en estos videos y quedan 50. O sea, si ya les dije a algunos que para ustedes son número 1, imagínense lo que sigue. Pues ahí vamos, ahí vamos con muchas sorpresas y no me queda más que decirle que se suscriba a este canal, por favor, para que no se pierda todo el enorme contenido que hay. Hay más de 500 videos, o sea, tiene usted para aventar para arriba. Déjenos su like, no le cuesta nada. Déjenos un comentario. Comparta, porque compartir es de buena gente. Si usted es una persona decente, va a compartir este video a otras personas que les guste lacrimosa, pues para que se unan al morbo, ¿no? De ver esta lista. Y hagan ustedes sus listas. En los comentarios ahí déjenos que si está de acuerdo, si no está de acuerdo, qué listas haría usted. Y active la campanita para que no se pierda las notificaciones de cuándo se estrenen videos. En este canal hay contenidos toda la semana. Quizá no diario, pero sí por lo menos dos o tres videos están saliendo. ¿Va? En fin, eso ha sido todo. Mi nombre es Gabriel Ibenden y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.